En Estados Unidos ha vuelto a ocurrir una nueva masacre en un instituto de secundaria de la ciudad de Parkland en Florida ha dejado al menos 17 muertos. Como bien es sabido, las tragedias y los horrores son algo cotidiano en el mundo, y por lo tanto ningún país está exento de ellos, incluyendo a El Salvador. Te voy a mostrar o quizás a recordar casos horrorosos y que le han quitado el sueño a más de una persona. ¿Se esperaba ver casos paranormales o eres una persona sensible? Te digo, este no es tu video. Para los valientes que aún siguen ahí, acompáñenme a ver 5 casos de tragedias ocurridas en El Salvador. Una persona, cuando llama al servicio de emergencias, espera escuchar una mala amiga que le dé una luz de esperanza en una situación muy estremecedora. Pero esta llamada, además de darte horror, también te dará indignación, no solo por el hecho de la pobre niña que llora, sino también por el poco profesionalismo de la operadora, que más que ayudar, no hace sino que empeorarlo todo. Aló, buena, venga por favor a mi casa. Aló. Aló, venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. ¿Dame el número, por favor? ¿70? Ajá. ¿30? Ajá. ¿70? ¿Qué te pasa? Es que, es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde viviste? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda darme la dirección? Dame la dirección. ¿Eh? ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por, por Tixa. ¿Por dónde? Aquí por, casi por estar viendo, este, por la escuelita de Alta Vista. ¡No! Espérese, hija. ¿Aló? ¿Aló? ¡Allo! ¡Cállala, por favor! ¡Cállala! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállala, por favor! ¡EyellíAlright! ¡Ellíá rame! ¡Ellíá rame! ¡Ellíá rame! ¡Ay, Dios mío! Es que a mi mamá está peleando. Por eso, lo mamá. ¡L blessaron! ¡L blessaron! number 10, analogy deixa, There, what are you doing? Esta llamada se hizo en 2006 y se subió a internet en 2008. A 15 años de lo ocurrido, no se sabe quién fue la niña que llamó, ni tampoco qué fue lo que ocurrió. Si quieres oír el audio completo, aquí abajo te dejo un link al video. En 1995 ocurrió la mayor tragedia aérea en El Salvador, en donde murieron 60 personas y ninguna sobrevivió. Este fue un caso muy extraño del cual yo hablé en un video anterior, del cual te dejo el link en la descripción. Número 4 Hoy llegó a su fin el juicio contra Mario Hueso por el feminicidio de su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. La Fiscalía General logró la pena para el imputado. 2018 Fue un año que marcó a El Salvador, ya que ese mismo vio a la luz un movimiento revolucionario en contra de la violencia de las mujeres. Y el caso de Carla Turcios influenció este movimiento. Fue un asesinato por parte de su pareja amorosa. Y lo peor, que lo hizo por un interés económico. Su esposo, Mario Hueso, trasladó el cuerpo de Carla desde la colonia Costa Rica hasta llegar a Santa Rosa, Huachipilín, en Metapan. Durante las investigaciones, la policía recolectó mucha evidencia que logra condenarlo. Si quieres saber más sobre el caso, aquí abajo te dejo el link. Más allá de los años de condena, se ha dado una condena máxima de 50 años, una asignación de responsabilidad civil de 40 mil dólares, más medidas de reparación que se le imputan al Estado para que realice ciertos programas. Este fue uno de los casos más grandes y uno de los más misteriosos. En el año de 1999, una niña de 9 años murió violada y apareció flotando en su piscina. Más extraño es que cuando esto ocurrió, estaba rodeada de sus parientes cercanos. En su familia hay personas en puestos judiciales, en los cuales uno de esos puestos lo ocupaba su tío, Rodofredo Miranda, el que fue señalado por este hecho, pero poco tiempo después salió libre. Nunca se supo qué pasó en realidad. Muchas personas señalaron a la OIE, o la Organización de Inteligencia del Estado, de encubrirlo. También se dijo que toda la familia estaba implicada en este hecho, porque el tío era segundo al mando del DIC, Dirección de Investigación Criminal, además de otras irregularidades. Y hasta la fecha, no se sabe quién fue responsable de este atroz hecho. Creo que la sociedad salvadoreña en este momento tiene una mayor claridad de cómo funciona el sistema y de qué respuesta le da a los derechos de la niñez y de las mujeres. Es increíble, ¿no? Cómo no nos damos cuenta cuando estamos cerca del peligro. O cómo no te das cuenta cómo una persona está mal de la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces estos sujetos tienen cambios de personalidad tales que no nos damos cuenta cuando está pasando esto la persona. Y según estudios psiquiátricos, solamente el 1% de las personas enfermas dan señales tales de daños cerebrales. Hugo Ernesto Osorio, de 51 años de edad, es un ex policía y su caso fue por lejos uno de los más horripilantes de El Salvador. Esta persona violó, torturó y asesinó a un total de 18 personas confirmadas. Pero según especulaciones, esta persona tenía un total de 40 personas en todos los terrenos bajo su propiedad. Hugo Osorio, apodado el psicópata de Chalchuapa, contactaba a sus víctimas por redes sociales y lo citaba en un punto. Y luego lo secuestraba. Cerca de su propiedad hubo un total de 3 desaparecidos. Pero solamente porque una de las víctimas escapó de la casa y alarmó a los vecinos, se supo, pero lastimosamente la recapturó y mató. Entre las víctimas que tenía este sujeto, estaban hombres, mujeres y niños. Cuando allanaron su casa, encontraron dos cadáveres más, aún sin enterrar. Cuando la encarcelaron, dijo que podría tener 100 años de cárcel. Pero luego, se dijo que tendría 300 años de cárcel. Hasta ahora, esta persona está condenada a 600 años de cárcel. Hugo Osorio, el primer psicópata y asesino serial en Centroamérica. Y el salvador, tuvo la infortunia de tenerlo. Número 1 Gracias por llegar al final del video. Te invito, por favor, a que compartas y te suscribas al canal. Gracias. Si quieres saber todo sobre las noticias de fútbol nacional e internacional, te invito, por favor, a que vayas al podcast en Spotify. La mayor SB tiene muy buen contenido que podría gustarte. Transmitiendo desde algún lugar del planeta, te ha hablado Ted Maud. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.